El día de hoy vamos a estar haciendo un... bueno, como dice en el título Un Minecraft, pero ustedes encontrarán mi mundo Vale Entonces, por lo menos quiero ganarlo rápido Tipo, speedrun, así que Facilito, más o menos Este por acá Un lobito, ¿eso por qué era? Un dupe lobito Funciona Lo malo es que Ah, ahí aparece Espera, estoy viendo que... uy ¿Cuántos eran? Cuatro A ver Pumba, pumba Lo voy a morir Uh, qué buen kilo me dio ese ¿Otra vez? Mira, creo que lo mejor es... Ahí está No Por eso digo, mejor salgo de acá Damos las velas por perdido Hombre, no muero, ¿sí? Uy Ah, eso lo digo, he ocupado Afuera Bien, perdí el hierro Gracias, noob A ver, a ver, a ver De nuevo empezar con madera No, no, no sientan lástima Ustedes provocan que reinicie a cada rato Ahora sí, esta es la buena Aquí sí o sí lo gano Solo necesito Contener uno de hierro Me basta para hacerme el escudo Entonces... Uh, gracias por la comida Sí Sigo vivo Es lo importante ¿Saben qué? Aquí se me vendría bien un salto Un saltito ¿Y qué hago arriba? Ah, ahora no van a tirar un salto Ya quieto, caminar Uh, gracias, noob En mi cabeza sonaba mejor mi plan Si puedo hacerme La de esta de nedrita Porque tengo justo los lingotes de Eh... De... Hierro para hacer la mesa ¡Me voy a morir! Tonto conejo, sigue acá Pam, pam, pam Pam, pam, pam No me dan, no me dan, no me dan, no me dan Ah, jeje, no me dio ¡Ah, pero caigo afuera, caigo afuera, caigo afuera! ¡Pero caigo afuera! Es lo importante Y caigo justo aquí al lado ¡Uh, y eso! Ahora sí Que venga lo que quiera Nadie me va a poder matar No recuerdo qué hace la raid Pero algo malo está a punto de pasar Solo me voy a recostar acá Ah, eso hace Ya me morí A ver, vamos a bajar de una Pero así no se baja Ah, tiene la espada ¡No, de nuevo! ¡No, ahora sí se destruyó todo! ¿Qué son esos 25 bits? Pues mira La ventaja del Wither es que va a matar a todo Y eso lo debo de cubrirme Quiero que baje ¡No! ¿Cómo que otro? ¿Qué son esos 25 bits? De nuevo Se está sacando la cartera aquí Corre No muero No muero No muero No muero Ah, pero si metí en un rayo ¿Qué es lo que voy a morir? Quieto No, 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 no ¡Ha venido el cofre! Ya me vio Ahí viene Adiós, querido cofre Me despido de ti Mi delegado me está teniendo Ah, sí Ah A ver Según yo era para este lado Porque fue lo de la cama Y luego vine para acá ¡Ah! ¡Ahí está el dragón! Ya lo había perdido de vista Aquí está esperando Porque es de mí Quieto Ah Ahí viene ¡No! Ahí viene Ahí viene Si pudiera estar más cerca Lo podría golpear Me mató ¡Oh! Pero no me tiene rayos Ahora entiendo Por qué vino hasta acá Porque ya estaba en el centro Vamos Y me voy a morir ¿El dragón me matará? ¡Uy! Vamos Ven acá Acércate un poquito Necesito algo para matarlo ¿Los dragos lo matarán? Vamos 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 No se va Que tengo oportunidad ¡Ahí está! ¡Lo pasamos el juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Nos lo pasamos! ¡Ya estuvo! ¡Ya está! ¡Nos lo pasamos! ¡Nos lo tuvieron matando al dragón de Kirishan!